A nombre del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano, Víctor Montoya dio a conocer los cinco puntos por los cuales rechazan la evaluación a docentes que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cinco razones para decir no a la evaluación docente. A continuación, el Magisterio de Zacatecas expone a las razones por las que pide la cancelación de la evaluación del desempeño docente, el de permanencia en el servicio. A las autoridades competentes en el país y en Zacatecas, al pueblo en general. Se solicita su comprensión, apoyo y entendimiento de nuestro rechazo a la libertad de elección de una profesión históricamente libre como nuestra patria. Punto uno de rechazo a la evaluación. Primero, porque ha violentado la construcción política de los Estados Unidos mexicanos con la cancelación de los derechos humanos y sociales que se consagran aún en nuestra Carta Magna. Dos, porque solo es una reforma administrativa laboral, sin ningún viso de contenido educativo pedagógico. No tienen intención clara de lograr la mejora de la educación pese a los discursos oficiales. Tres, porque la evaluación del desempeño docente en las cuatro etapas obedece a un conjunto de requisitos administrativos y burocráticos desconectados del concepto de la evaluación como instrumento de mejora de la práctica de la enseñanza. El único objetivo es perpetuar el control del magisterio a través de los llamados exámenes de estrés. Cuatro, porque todas las etapas son un sinsentido y una ocurrencia de última hora del Instituto Nacional de Evaluación y de la SEP. Cinco y último, porque la evaluación obligatoria en la Ley General del Servicio Profesional Docente viola su presunta legalidad al cancelar el principio jurídico básico de certeza. Nadie sabe cuáles fueron los criterios para seleccionar a los evaluados en esta primera etapa. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.